siguen y siguen los semovientes como en su propia finca por toda la vía y en una arteria de la que fluyen dos vías que irresponsabilidad de los propietarios de estos animales que ya han generado accidentes en otras oportunidades hoy tenemos que decir por enésima vez a los propietarios de los semovientes que permiten que estén en la calle que así no es